Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JoseAndroid Hoy veremos una increíble aplicación para ahorrar batería Así que, vamos con el video Para esto abriremos Play Store, buscamos Dose El primer resultado es el que descargaremos Vemos que tenemos una puntuación de 4,2 estrellas Pesa poco, pesa 2,488 MB Entonces instalamos Una vez instalada, abrimos la aplicación y le damos a activar Dose Confío en la app y aceptar Aquí dice, cuando la pantalla esté apagada, Dose evita que apps se conecten a la red Ahorrando batería Ahora, ¿Cómo configuramos esta aplicación? Pues muy fácil, dándole a la tuerca, que significa configuración Escogemos los diferentes apartados que se acomoden a nosotros Dándole aquí, escogemos una app para que siga recibiendo información de internet Como por ejemplo, escogeré Twitter Así que, probemos Así que, usaré otro terminal para mandarme unas notificaciones a mi cuenta de Twitter personal Así que, comencemos Vemos que me llegó las notificaciones Aún así, que Dose está encendido y la pantalla apagada Entrando a Twitter, vemos que están todas las notificaciones que me hice llegar Entonces vemos que es una muy buena forma de ahorrar batería Así que nada amigos, espero les haya gustado este video Si les gustó, me den un like Compartan el video, síganme en todas las redes sociales Quiero mandar un saludo a Henry, a Brandon, a Bran, a Antonio, a Strohe y a Eric Y no olvides suscribirte a este canal donde encontrarás muchas cosas para tu Android Estaré subiendo videos más constantes Así que, yo fui José Android, ya hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!